¡MUH! 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 ¡Ey! ¡Ya! ¡Y! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Tiene la fuerza para decir! ¡No, no, no, no! ¡Y de un barrio nuevo! ¡Sí! ¡De la maquinación! ¡Tiene la fuerza para decir! ¡No, no, no, no! ¡No quiero revolución! Una sola cancha Es otra magma Y una historia propia Para los gente que lucha día a día Con la población Caminando en el periodo De plano en la mañana Amigos se agapegan Uniendo en la ventana Es una cama, cama Falta de calor Y de explotación Y de la situación De su familia Sin dos, hey Amor de esposa Ya no tiene tiempo que luchar Sin la voz Porque siempre Lombre pobre Tiene que luchar Por más que grite Por de nadie Lo puede escuchar Y por más que siempre Lombre pobre Tiene que luchar Y por más que sin deporte Nadie lo puede escuchar Y como tanto Las ganas de los órganos Movilistas Siento bueno que el mundo Que los sentistas Se preguntan Porque en tu cosa Mi la gente Siempre fue un trago De esta vez se va a sonar En el agua Por tan para decir En el agua Julio En el barrio Julio Julio Martín Asia Que tiene la puerta Para decir En el agua Por tan para decir En la revolución En el agua La canción Es que lo bueno Que lo miedo De mis actuaciones Vivo en la calle Despertando gente Con intervenciones Y sin ilusiones Intenciones Revolucionarias Debemos despejar El área De esa llena De problemáticas No preguntan Por la temática Támica en la práctica No técnicas Artísticas Delíricas Retraídas Y constructivas Críticas Organización Sin prisión Es que la fuerza Para decir Yo soy mucho Y tu barrio Soy Debo que 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 Debo 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 ¡Cuidado! no 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 hey jajaja voy a ver la cena es un deporte de energía chiquillos un deporte de energía todos ustedes a veces están expuestos a la adrenalina y uno se deja llevar porque aquí hay fluidez compadre aquí lo estamos compartiendo con los fachos pobres y